¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporta. Arrancando con todo un nuevo capítulo de Basso, aquí por Quiero Música en mi idioma. La verdad muy contento de estar iniciando este programa porque hoy tenemos como protagonista a la banda más cancionera de nuestro rock, estoy hablando de Los Tipitos. Exactamente, nada más y nada menos que Tipitos estamos pasando todo el día con ellos recorriendo un poco la sala de ensayo y conociendo detalles de lo que va a ser la presentación del nuevo disco, El Club de los Martes, en el Luna Park. Así que estaban ahí en los preparativos y nos contaban un poco intimidades de cómo va a ser la instrumentación y demás del show. Así que quédense que hay muchas sorpresas para el programa de Basso. Como si esto fuese poco, en la banda recomendada de la semana, la gente de Bela Lugosi, una banda que viene trabajando hace más de 15 años en nuestro rock. La verdad mucho esfuerzo, mucho laburo para esta banda mendocina que es la banda recomendada en esta emisión de Basso. Además tenemos Rock Federal con contenido neto, banda Rosarina, así que quedate ahí que es un programón de banda soporte de colección. Así arranca en la sala de Tipitos este capítulo de Basso. Bien amigos, acá estamos, pleno centro de flores. Hemos tardado en llegar, pero acá estamos en la sala de Tipitos para conocer un poco la intimidad del nuevo material, El Club de los Martes. Mirá. Acá estamos, amigos, con los Tipitos. El Tano está con Bela Lugosi, hay que decirlo, en un rato lo vamos a ver ahí en el programa. Buenísimo, un abrazo grande al Tano y un abrazo grande a los Bela Lugosi, también viejos compañeros de trabajo y de corridas. Comentabas que los tenés de nombre hace un montón, ¿no? Y cuando iban ustedes al sello... Hace un montón, cuando arrancamos con el sello, hace 10 años, ellos ya estaban, y ahí éramos pocos, estábamos la mancha nosotros, ellos, y de la justicia del pato, y ratones paranoicos, creo que había entrado ahí con un visero, que es todo duro, no sé qué. Está ensayando un montón, ¿no? Por lo que sé, de coordinar esta nota, casi como... ¿Cuánto hace, Boli, que la venimos hablando? Dos meses, está ensayando mucho, ¿no? Para este show. Todos los días a las 3 de la tarde, estamos ensayando, y nada, es lo único que creemos que hay que hacer para poder sonar bien el 29. Le damos como enajenados, ¿viste? Pero estamos bien, venimos bien con el ensayo, ya está sonando bastante bien la banda, y todavía nos quedan 3 semanas prácticamente, así que estamos bien. La delito, la delito... 29 de mayo, culpado el año oficial de Tipito, 16 años, en Luna Park. Gran festejo. Sí, grandísimo, alto festejo. ¿Cómo están preparando esa mogia? Bueno, buenísimo. Acá te dejo que hables con los chicos. Estamos acá con todos. El show, el primer, así como... Él dirige, ¿no? Porque están al final. ¿Viste? Fede quiere tener un programa de televisión, yo les cuento. Vos te vas a jugar a pelota ahora, ¿no? Esto también es real. Sí, esto es real. Che, pero bueno, no me quería ir sin compartir unos momentos con ustedes y... No, y sos una prueba viviente de que el fútbol convive con el rock. Todo convive bien con el rock, ¿eh? También la lectura, los asados entre amigos, también otras cosas que hacen a los rockeros, que hacemos los rockeros, hacemos de todas cosas. El rock es una cosa que se lleva bien con todo en general. Algo que viene, que pega y que duerme. Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganar. ¿Qué es lo que se va ajustando en los ensayos? Uno piensa a la distancia de una banda que hace tanto que suena, que toca mucho también, que no es que tocan una vez por año, que cada show también los va afinando a ese nivel. ¿Qué es lo que más se está ensayando en esta previa de Luna Park? Primero que nada el disco, ¿no? Lograr empatarle al disco. ¿Se toqueteó mucho el disco en producción? Nada, más o menos. Tuvo mucha preproducción, como dos años. Así que el disco viene de memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que haya pianos y jamón, es algo que en los ensayos no podés probar, ¿entendés? A menos que tengas tres músicos más, ¿entendés? Hay cosas encima das. Y después en el disco tenés que ver qué es lo que prevalece para poder elegir, para que en vivo suene lo más parecido, ¿entendés? Por ahí tenés que dejar de tocar alguna cosa que no se escucha tanto, ¿no? Chau, muchachos. Y si se ajustan. Chau, Fede. Nos vemos mañana. Esto garpa. Esto garpa mucho. Chau, boya. Suerte del partido. Ahora nos vemos. Chau, señora. Hasta la próxima. Saludos al campeonato. ¿Qué puesto, Fede? ¿Qué ocupamos? ¿Un delantero? Vamos a ver. Dije que no podemos jugar. ¿Diéndole un abrazo al Tano, güey? ¿Te lo mando? ¿Ese es el Macherano de los tipitos? El Macherano del Rock. Che, están representando un país. No se olviden, ¿eh? A vos te hubieras sumado también al equipo, pero estás jodido. Estoy lesionado. Tengo un músculo intercostal medio mesgado. Intercostal que está entre las costillas, justamente. Es algo que está ahí. Exacto. Es cuando hay un golpe fuerte, como que el músculo se desprende del hueso, la carne. Y duele mucho y tarda mucho en cicatrizar porque cada vez que respirás. Esto no lo pasa en la hora de comer, ¿no? No, porque cuando estás embarazada se desmaya. O sea, con pensar la imagen ya. ¿Estás esperando? Estás en la dulce espera. Sí, estoy esperando, sí. Una nueva almita. ¿Hay algunas cositas de las canciones o de las letras, de eso, que te das cuenta que tienen que ver quizás con eso? Que van apuntadas ahí o no? Mirá, descubrí muchas coincidencias. Porque hay una canción que se llama Una casa tres olivos, que en un momento dice Una risa azul que me devora el alma. Y esta hija se va a llamar Alma. Yo no me acordaba de esa parte de la canción, ¿no? Y están nombradas las dos. Pio, otra hija se llama Azul y esta se llama Alma, ¿no? Y vas a tener una que se llama Débora. Sí, sí. Azul que me devora el alma. Azul que me devora. Muy bien, muy bien. Una mujer en mi sexo y una risa azul que me devora el alma.